como tal mis canales bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos con el outfit de carlos trejo y vamos a hacer bueno lo que es la ociosidad es la madre de todos los vicios vamos a pintar la parrilla de mi camioneta y que vamos a ocupar pues vamos a ver vas a ocupar un trapo cinta cinta de papel para pegar las partes donde no queremos que nos pinten este unas toallitas alcohol bueno de este es como limpiador para para las ventanas que tiene base de alcohol y vamos a usar este es este dupli color custom wrap es una pintura plástica en el cual puedes ocupar para tu carro moto lo que tú quieras quieres pintar el tanque de tu moto pues obviamente con éste lo puedes pintar y no pasa nada si no te gusta el color se quita como si fuera de plástico de hecho aquí hice unas pruebas y por aquí se puede ver aquí está ese ver plástico así se ve bien se puede quitar muy 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 fácil y no dañar la pintura no dañar nada bueno pero bueno pueden ver qué no deja nada no deja residuos ni nada pues vamos a pintar el carro ahora vamos con el primer proceso que va a ser limpiar la parrilla para que quede libre de cualquier impureza y se pueda adherir bien esto ahora que está limpio vamos a empapelar pues una vez ya listo esto vamos a poner una capa de rociador que me hay que checar cómo está cómo te dispara ya sabemos ahí no hacemos cómo dispara hay que darle recordemos que es una primer briseada nada más para que seque esto lo dejamos como 15 a 20 minutos de que seque para poder empezar a poner las siguientes capas seguramente son de dos a tres capas más o menos para poder para que quede esto solamente padre pero vean y además dejarlo secar y vamos con la siguiente capa hay que recordar que hay que darle a todos lados ya que chequeemos que esté bien seco comprobamos que esté bien seco todo le damos la segunda capa ya está bien seco le damos la segunda capa uniforme más o menos como a medio metro para que no se escurra la pintura y 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 así le vamos dando unas tres cuatro capas más para que se agarre bien 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 la pintura yo recomiendo que tapen el filtro para que no le entre nada de esta pintura al filtro que no creo que le afecte pero no está de más y 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 Gracias por ver el video. Vean nada más, no mames, se ve chingón, se ve hasta más agresiva, hasta se pintaron las bocinas y se ve chingón, parecen nuevas. Vean nada más de este lado, se ve hasta más agresiva, con tanto cromo. Pues así hermanos, así quedó la parrilla de la camioneta, se ve muy chingona la verdad, es este polímero. Es como una pintura, recubrimiento removible, puedes usarlo para tu carro, tu motocicleta, lo que quieras, quieres pintar el tanque o toda tu moto, usa esto, te lo recomiendo ampliamente. Porque si en dado momento ya no te gusta, solamente lo puedes quitar muy fácilmente, es como un plástico y puedes cambiarlo cuantas veces quieras. Está más o menos en un costo como de 150, 180 pesos más o menos aproximadamente en el AutoZone, es que pueden ir a conseguirlo, obviamente después de la contingencia. Pero se ve muy muy padre. Ya haremos algunos videos después de cómo resiste este polímero en la carretera, con las piedras, la lluvia, todo eso. Ya veremos en futuros videos cómo queda ese polímero, si resiste bastante o no llega a durar mucho. Quisiera saber si tú has usado en algún momento este material. Ya sabes, si lo has usado, me gustaría saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Pues si más mis hermanos, me despido, ya saben, si te gustó este video, regálame tu poderes o like. Chemosca. Comparte con tus amigos, suscríbete si no estás suscrito. Ya sabes mi hermano, cuídate mucho. No andes en las calles y nos vemos en un próximo video. Bye. No andes en las calles y nos vemos en el próximo video.